Cuando a la cancha sale Atlético Torino En esa barra que es tradicional Son once bravos muchachos norteños Juegan al fútbol con gran punto honor Cuando a la cancha sale Atlético Torino En esa barra que es tradicional Son once bravos muchachos norteños Juegan al fútbol con gran punto honor Esos muchachos un tarareño son bien norteños El guarda valla imbatible Y la defensa que siempre juega con valentía Su línea media sensacional Sus delanteros son cinco campos incontenibles Arriba Talara Torino campeón Sus delanteros son cinco campos incontenibles Arriba Talara Torino campeón Cuando a la cancha sale Atlético Torino En esa barra que es tradicional Son once bravos muchachos norteños Juegan al fútbol con gran punto honor Cuando a la cancha sale Atlético Torino En esa barra que es tradicional Son once bravos muchachos norteños Juegan al fútbol con gran punto honor Esos muchachos un tarareño son bien norteños El guarda valla imbatible Y la defensa que siempre juega con valentía Su línea media sensacional Sus delanteros son cinco campos incontenibles Arriba Talara Torino campeón Sus delanteros son cinco campos incontenibles Arriba Talara Torino campeón Arriba Talara Torino campeón En el caso de todos Arriba Tal ase Arriba Tal ase Gracias.